¡Hola! ¡Soy Pablo! ¡Y yo soy Tayron! ¡Yo soy Unicua! ¡Y yo Tasha! ¡Me llamo Oster! ¡Y somos amigos tuyos, Backyardigans! ¡Todos unidos, Backyardigans! ¡Bailamos sin cesar! ¡Y nos encanta cantar! ¡Nos vamos a quedar! En nuestro patio hay un mundo por explorar Cosas increíbles podemos encontrar Y a diario salimos a jugar Tus amigos, Backyardigans! El ataque del gusano 15 metros ¿Lista, asistente Unicua? ¿Lista, científico Pablo? Para mi primer experimento voy a mezclar el rojo y el amarillo Y creo que hará naranja ¡Guantes! ¡Guantes! ¡Gogles! ¡Gogles! ¡Cuidado, científico Pablo! ¡No te preocupes, asistente Unicua! ¡Si tengo razón, esto va a crear... ¡Naranja! ¡Muy impresionante! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy el científico Pablo! Y yo, su asistente Unicua ¿Cómo están? Estamos haciendo experimentos y haciendo fórmulas Ahora, en este experimento mezclaremos azul con naranja Yo creo que hará naranja con rayas azules ¿Lista, asistente Unicua? ¿Lista, científico Pablo? ¡Mira! Hicimos... ¿Café? Yo no creí que eso pasaría Bueno, por eso lo llaman experimento Pero yo creo que un día tú harás una fórmula asombrosa ¿Sabes una cosa? Yo creo que tienes razón Soy un gran científico Me fascina la ciencia Aparatos y herramientas Uso con paciencia Nada he descubierto aún Pero pronto algo descubriré Es cierto, es un científico Y soy su asistente Sostengo tubos y pipetas Pues soy muy eficiente El mechero enciendo yo Y las fórmulas legales son Pues trabajo en la cura del catarro común Casi encuentra cómo hacer gigante a un azul Voy a hacer aspiradoras que logren volar Y el agua seca pronto va a inventar Me aclamarán Por ser un genio Porque voy a hacer un gran descubrimiento Él va a hacer un gran descubrimiento Él es un gran científico Y ella mi asistente Y con nuestra gran sapiencia Haremos historia y la ciencia Un logro espectacular El día de hoy podría llegar Asistente Yunigua Vamos a ver la fórmula especial que estoy haciendo en el laboratorio Buena idea, científico Pablo A la universidad Con su gran campus con jardines Hermosa biblioteca Y laboratorio de química ¡Ahí está el laboratorio! ¡Vamos! ¡Alto! Por favor, aléjense del césped Es mi trabajo Mantener todo limpio y ordenado en esta universidad Así que, por favor, no pisen el césped No hay problema, cuidador Tyrone No volverá a pasar Gracias ¿Cómo va progresando la fórmula, científico Pablo? He pasado todo por el aceleratrón Y parece estar respondiendo al agrandador Quantum ¿Significa lo que yo creo? Significa que podríamos hacer historia científica Pronto tendré la primera fórmula de crecimiento del mundo Que hará las cosas más grandes Eso es muy emocionante Solo tengo que hacer unos ajustes rápidos Mientras él hace eso, vamos a ver mi experimento He estudiado gusanos todo el semestre Y hasta ahora he aprendido tres cosas Una, los gusanos se asustan fácilmente Dos, son muy torpes Y tres, su comida favorita Son las palomitas ¡Asistente Yunigua! ¡Ven rápido! Mi fórmula de crecimiento está casi lista ¿Cree que vaya a funcionar el experimento? Eso espero Pero no sabré hasta probarla Por eso lo llaman experimento Mezclalo, actívalo Sacúdelo Combínalo, trabajalo Adórnalo Te asombrarás Te impresionarás Con lo que aquí verás No son burbujas No son burbujas Tampoco rayos Hacemos magia investigando Pézclalo, actívalo Agítalo Combínalo, devuélvelo Obsérvalo Pon la substancia X Con la Y El olor es como de pastel Substancia Z Más substancia A Otro descubrimiento genial Experimentar es el principio primordial Todas las fórmulas tenemos que probar Aquel principio siempre es experimentar Este es un experimento que podría fallar Mezclalo, actívalo Agítalo Combínalo Trabájalo Adórnalo ¡Ah! Mi fórmula de crecimiento Está terminada ¿Se supone que debe brillar? No lo sé Nunca había hecho una fórmula de crecimiento Bueno, hay que probarla Rociaré algo pequeño Y veré si se hace grande Oh, ¿qué le parece esto? ¡Palomitas! ¡Perfecto! Mi fórmula de crecimiento hará que las palomitas crezcan y te duren toda la película ¡Oh! ¡Guantes! ¡Guantes! ¡Gogles! ¡Gogles! Ahora rociaré las palomitas con mi fórmula ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Las palomitas son más grandes! ¡Lo logró, científico Pablo! ¿Qué será ese ruido? ¡Oh! ¡Oh, oh! No solo crecieron las palomitas También hicimos crecer al gusano Mi fórmula de crecimiento funcionó en un gusano Es fascinante ¡Oh! ¡Qué interesante! Al parecer si rocías algo con mi fórmula Eso sigue creciendo y creciendo ¡Oh, no! ¿Sabe lo que significa eso? Pues... ¿No? Significa que el gusano seguirá creciendo Y será más grande y más grande Hasta que sea tan grande Que ya nada podrá detenerlo Va a tener que inventar una nueva fórmula ¿Una nueva fórmula? ¡Oh, no! Científico Pablo Comience con la nueva fórmula Para encoger al gusano otra vez Está bien Pero ¿a dónde vas tú? Voy a atrapar a ese gusano Nunca he hecho una fórmula de encogimiento En fin Listo Perfecto ¡Ah! ¡Mis flores! ¿Qué pasó? ¿Ha visto a un gusano? ¿Un gusano? El gusano que hizo esto ¿Cómo podría un gusano? No hay tiempo para explicar ¡Vamos! Tenemos que atrapar a ese gusano Antes de que cause más problemas ¡Vamos! ¡Funciona, fórmula! ¡Funciona! ¡Ajá! ¡Al fin logré! ¡La fórmula de encogimiento! ¿Por qué estará tan rosa? En fin ¡Mire! Todo el desorden que está haciendo Los gusanos son criaturas muy torpes ¿Dónde cree que pueda estar ese gusano? ¿A dónde fue? No lo sé Buscamos a un gusano ¿A dónde fue? No lo sé De seguro está reptando Norte, sur, este, oeste Hacia donde huyó A los lados Arriba o abajo En donde se ocultó ¡Ahí está! ¡Es un gusano enorme! Ven acá, gusano No seas tímido No tienes por qué escapar Tu amigo soy Ven acá, gusano No te debes ocultar Nuestras redes son muy confortables En verdad ¡Arriba! ¡Ah! 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 ¿A dónde fue? No lo sé Buscamos un gusano ¿A dónde fue? No lo sé De seguro está reptando Norte, sur, este, oeste ¿A dónde se ha rastrado? A los lados Arriba o abajo En donde se está ocultando ¡Ahí está! Ven acá, gusano No seas tan necio Seguirás creciendo Y serás gigantesco Ven acá, gusano Me estás provocando estrés Nuestras redes son muy confortables ¡Ah! 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 ¿A dónde fue? No lo sé Buscamos a un gusano ¿A dónde fue? No lo sé De seguro está reptando Norte, sur, este, oeste Hacia dónde huyó A los lados Arriba o abajo En donde se ocultó ¡Ah! 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 ¿Pudieron ver eso? ¡Creció! ¡Científico Pablo! Tiene que inventar la fórmula de encogimiento Antes de que el gusano crezca más Creo que debo volver al laboratorio Y nosotros iremos a buscar a ese gusano Ese gusano está haciendo mucho desorden ¿Dónde podría estar? Déjeme ver Conociendo a los gusanos Es posible que esté escondido en un lugar grande y tranquilo Como... ¡Ah! ¡La biblioteca! ¡Ánimo! Vamos a buscar Tenemos que ser muy cuidadosos aquí He trabajado mucho Para que cada libro esté donde debe estar No se preocupe No haremos desorden Ni siquiera sabrá que estamos aquí ¡Listo! La fórmula de encogimiento ¡Qué peste! Esta cosa sí que apesta En fin Mientras encoja cosas ¿No veo al gusano por aquí? Yo tampoco Un momento ¿Qué pasa? Este es mi libro favorito ¡No! No toques él ¡El gusano se va a escapar! ¡No! ¡Si yo puedo evitarlo! ¡Si es mi papá! ¡Sí! Otra vez Sé que tengo la fórmula de encogimiento ¿Eh? ¡Ah! ¡Guáltala! Ese gusano huele Tan espantoso Esto no está bien Científico Pablo No hizo una fórmula de encogimiento Hizo una fórmula de apestamiento ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh oh! Está brillando Y brillando Significa creciendo Ya no podría ser más grande que eso ¿No sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí puede! ¡Oh! 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 Si ese gusano torpe crece más Va a destruir toda la universidad ¡Si él crece más Destruirá todo el mundo! ¡Científico Pablo! ¡Tiene que hacer la fórmula de encogimiento y rápido! ¡No sé si puede hacerlo! ¡Mis fórmulas no funcionan! Solo empeoran las cosas Yo sé que puede hacerlo ¡Tenga paciencia! Ya tienes que encoger a ese gusano Está muy apestoso y asustado Se sigue agigantando Se sigue agigantando Y continúa apestando ¡Oh! ¡Ese gusano enorme hay que encoger! ¡Ese gusano gigantesco hay que encoger! ¡Ese gusano gigantesco hay que encoger! Es rosa y oloroso Y bastante receloso Oh, ese gusano rosa hay que encoger Debes pensar y meditar Y la fórmula encontrar Porque el gusano rosa hay que encoger Ya pensé y medité Y no creo poder Al apestoso gusano encoger Debemos detenerlo Porque seguirá creciendo Sé que tú puedes hacerlo Rápido porque no hay tiempo Yo tengo que encoger a ese gusano Ese apestoso tiene que encoger No hace falta ser genio Para saber qué huele horrendo A ese gusano enorme hay que encoger ¡Cuidado! ¡Oh, cielos! Las palomitas siguen creciendo también Están llenando el laboratorio ¡Pero qué desastre! Palomitas gigantes Eso me da una idea ¿Saben? Los gusanos adoran las palomitas Eso significa que un gusano gigante Debe adorar ¡Las palomitas gigantes! ¡Exacto! Haremos una montaña de palomitas Atraemos al gusano aquí Y lo encogemos con mi nueva fórmula ¡Vamos, señores! ¡Empecemos a trabajar! ¡Aquí viene! Espero que esté bien esta vez Bueno, no es rosa Y tampoco apesta Espero que esta sea la fórmula de encogimiento ¡El gusano! ¡Bien hecho, cuidador perrón! ¡Rápido! ¡El gusano está aquí! ¡Deprisa, señores! ¡Oh! ¡Es gigantesco! Solo tengo suficiente fórmula para una rociada Entonces necesitamos estar muy cerca del gusano ¡Ah! ¡Y yo sé cómo! ¡Súbeme, deprisa! ¡Oh! ¡Casi llegó! ¡Un poco más alto! ¡Científico Pablo, tenga cuidado! Esperemos que funcione ¡Oh, no! ¡La tengo! ¡Atrápela, cuidador perrón! ¡Aquí va, científico Pablo! ¡Atrápela! ¡Encógete, gusano! ¡La fórmula funciona! ¡Lo logró, científico Pablo! ¡Pude hacerlo, ¿verdad? ¡Oh, no! ¿El gusano está bien? ¡Oh, sí! ¡Él está mejor que bien! ¡Va a comer palomitas gigantes por semanas! ¡Oh, eso suena como otro gusano gigante! ¡No, solo es mi estómago! ¡Podría comerme una palomita gigante! ¡También yo! ¡Igual yo! ¡Y para mi siguiente experimento! ¡No pisen al césped! ¡Encógete, gusano! ¡Esta fue una excelente aventura con gusano, ¿no lo creen? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Pero demasiado grande! En nuestro patio hay un mundo por explorar Más es momento de almorzar Y pronto nos volveremos a encontrar Tus amigos Backyardigans ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Yo hice una fórmula de cogimiento! ¡Nos vemos! ¡Hei, hei hei! ¡Hasta la próxima! ¡ a mi espia! ¡La próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Gracias por ver el video.